...a comparecer personalmente ante el Senado. ¿Sería el próximo jueves o el viernes? Dependiendo de la hora a la que el Parlamento convoque un pleno para dar respuesta al de artículo 150. Y en los deportes, Cristiano Ronaldo vuelve a ser el elegido, el mejor jugador del mundo... Sobre Puigdemont recaen hoy todas las miradas. Sigue sin aclarar si acudirá al Senado a defender sus argumentos contra el 155. Si finalmente lo hace, su comparecencia podría ser el próximo jueves o viernes. Y tampoco ha dado pistas sobre el pleno convocado en el Parlamento para el jueves, una sesión que la CUP quiere que sirva para proclamar la independencia. Anoche el presidente Cardat Talán habló en un encuentro con empresarios, pero no despejó ninguna duda. Y hay muchas incógnitas en el aire acerca de cómo se va a utilizar el artículo 155. Es decir, si se aplicará en toda su intensidad, a medias o si se va a paralizar. Pero si no se paraliza, las medidas del 155 entrarán en vigor el sábado. La vicepresidenta del gobierno ha explicado cómo será en declaraciones a Carlos Alsina, en Onda Cero. Dos policías de Río de Janeiro han sido detenidos en relación con la muerte de una turista española en un tiroteo en una favela. Los agentes aseguran que el vehículo en el que viajaba se saltó un control policial. Zombis sobre ruedas en Florida, en Estados Unidos. Más de 6.000 ciclistas disfrazados de zombis han pedaleado por Cayo Hueso con motivo del Fantasy Fest. Una fiesta que estudia comparecer personalmente ante el Senado. Sería el próximo jueves o el viernes, dependiendo de la hora a la que el Parlamento convoque un pleno para dar respuesta al artículo 155. Y en los deportes, Cristiano Ronaldo... Sobre el presidente recaen hoy todas las miradas. Esa comparecencia en el Senado podría producirse el jueves por la tarde o el viernes. La fecha, si Puigdemont se decide a comparecer, dependerá del pleno convocado en el Parlamento también para el jueves. Una sesión que la CUP quiere que sirva para proclamar la independencia. Y hay muchas incógnitas en el aire acerca de cómo se va a utilizar el artículo 155. Es decir, si se aplicará en toda su intensidad, a medias o si se paralizará. Pero si no se paraliza, las medidas del 155 entrarán en vigor el sábado. La vicepresidenta del Gobierno ha explicado cómo será en declaraciones a Carlos Alsina en Onda Cero. Y el acuerdo entre PP, PSOE y Ciudadanos ha provocado una nueva crisis en el PSC. Algunos alcaldes y algunos dirigentes históricos del partido han mostrado su discrepancia con la aplicación del 155. Y un año después de comenzar el juicio por la primera etapa del caso Gürtel, la fiscal plantea sus conclusiones y ha sido muy clara. Dice que la trama de Francisco Correa era una organización creada para delinquir. Dos policías de Río de Janeiro han sido detenidos en relación con la muerte de una turista española en un tiroteo. Los agentes aseguran que el vehículo en el que viajaba se saltó un control policial en una favela. Una cámara... La policía brasileña ha detenido también a una pareja acusada de asesinar a una mujer embarazada para quedarse con su bebé. El crimen ha ocurrido en la región del Amazonas. Es habitual que los presidentes tengan mascotas en sus sedes oficiales. Lo que no es tan común es que acaparen todo el protagonismo. Y eso le ha ocurrido a Nemo, al perro de Emmanuel Macron, durante una reunión en el Palacio del Elisio. Seis y media en Canarias. Y la actualidad de este martes vuelve a estar centrada en Cataluña y en la decisión que el presidente de la Generalitat puede tomar en las próximas horas. Carles Posdemont estudia comparecer personalmente ante el Senado. Sería el próximo jueves o el viernes, dependiendo de la hora a la que el Parlamento convoque un pleno para dar respuesta al artículo 155.